La adoras, la odias o te da igual, pero definitivamente has escuchado de esta gran cantante. Por eso en lo más top, Taylor Swift. En la primera posición, Taylor Swift comenzó su carrera en el 2006 a la edad de 17 años. A partir de ese momento no ha dejado de sacar música. Actualmente cuenta con 9 álbumes publicados y ningún deseo de retirarse. En la segunda posición, Taylor Swift ha ganado más de 450 premios a lo largo de su carrera. Entre ellos a Mejor Canción, Mejor Tour y mencionada La Mujer de la Década. En la tercera posición, después de que Taylor perdiera los derechos de sus 6 primeros álbumes, ella prometió a sus fans volverlos a grabar. En la versión de Taylor ahora tenemos Red y Fearless. No solo eso, nos regaló más de 10 canciones inéditas. En la cuarta posición, Taylor Swift no solamente es una cantante mundialmente famosa. Su currículum también incluye que es compositora, empresaria, diseñadora y actriz. Ya solamente le falta vender moles los domingos a Taylor, ¿no creen? ¿Cuál es tu canción favorita de Taylor? ¿Conocías todo esto de ella? Déjanos tus comentarios. Esto fue todo en lo más top. Hasta la próxima. Adiós.